bienvenidos a un nuevo video de sieponline.com y el día de hoy mi gente un vídeo súper corto para recomendar un producto que yo compré un artículo que yo compré que me pareció sencillo pero muy útil entonces vamos a explicarle de qué se trata este es la laptop mía de aquí de trabajo obvió que el dato de trabajo se encuentra en el lugar que se encuentra y veamos ahora mi escritorio ver lo limpio que se ve mi laptop de personal es terminato personal entonces si ustedes se dan cuenta la tengo en un tipo de montura que es lo que le voy a recomendar el día de hoy que se llama o motón es la marca pero es una base de escritorio para las laptops obviamente miren cómo se va se va a ver los cables se va a ver saliendo de ahí desde el usb pero me permite si así sea necesario poner en base igual que esa al menos cuatro o cinco laptops de manera lineal lo que va a permitir compartir mis cables y mi dispositivo entre laptops si yo así lo necesito ahora lo voy a explicar cómo funciona este pequeño artículo ok aquí está nuestro artículo muy sencillo como se dan cuenta esta goma que está aquí dentro que se ve por dentro ahí eso es bastante suave no permite que la laptop se dañe ni se raye y obviamente la apertura aquí que se ve es arreglable bien es arreglable con una pequeña llave allen y usted lo puede ve lo puede arreglar lo puede fijar de tal manera que pueden entrar más de una laptop si así lo necesita y obviamente no va fijado al escritorio porque porque aquí tenemos la misma goma que tenemos que tenemos en el interior la tenemos aquí que impide que de una manera u otra la laptop se caiga se mueva o le pase lo que sea que le pueda pasar entonces ustedes que esté bien sólido esto pesa mucho le voy a decir cuántos kilogramos pesa que me va a dar brevemente donde tengo mi peso aquí qué bien 496 gramos se ve son aproximadamente 500 gramos que tiene y es por esto que es tan difícil para la laptop moverse de un lugar a otro recuerden que la laptop en sí pesan desde un kilogramos a 2.2 kilogramos dependiendo que tan fina sea y qué tipo de laptop se veía aquí la laptop me permite ponerla en la vertical y yo aprovecho plenamente el espacio de mi escritorio le voy a dejar el link en la descripción de este artículo donde lo compré cuánto me costó y nada mi gente hasta la próxima ah ah ah